Tu manera de amar me domina, con tus besos me has hecho feliz Y es que tu llenas toda mi vida, y contigo la quiero vivir Si no estás siento que algo me pasa, me atormento y no quiero salir Yo prefiero quedarte en mi casa, por si llamas me encuentres aquí Contigo sí, yo voy a donde vayas, yo sé que no me fallas, no puedo presentir Contigo sí, mi vida es diferente, disfruto plenamente Estar cerca de ti, que te quiero, me lo dice el alma, y es que el alma no sabe mentir Contigo sí, yo voy a donde quiera, no temo que me llenas Contigo hasta morir Si no estás siento que algo me pasa, me atormento y no quiero salir Yo prefiero quedarme en mi casa, por si llamas me encuentres aquí Sabes como aliviar mi discesa, cuando me haces promesas que amo Necesito que siempre lo sepas, que contigo me siento mejor Contigo sí, yo voy a donde vayas, yo sé que no me fallas, no puedo presentir Contigo sí, mi vida es diferente, disfruto plenamente Contigo sí, yo voy a donde vayas, yo sé que no me fallas, no tengo que me llenas Contigo hasta morir Contigo hasta morir ¡Qué bárbaros! Ernesto y Nadia Nadia, increíble, felicidades Muy bien, Ernesto, muy bien